Hola mis amigos de los French Bros, miren aquí estamos con un nuevo vídeo Haciendo unos ricos French Toast o tostadas francesas Acá tenemos los ingredientes, lo que llevan Llevamos el pan blanco, conocido como en inglés es white bread Un huevo, leche y cinnamon, la canela que le estamos echando ahora mismo Porque esto no es para cena, pero es una cena la que estamos haciendo y los distintos a los antojan Aquí tenemos ya el huevo, aquí estamos con este huevo ya revuelto Miren que rico se ve esto con canela, no sé a algunos muchos no les van a gustar Ahora mismo ponemos el pan adentro de esta contenita, lo sacamos Lo ponemos en el grill Escuchan eso que rico suena Y así van a quedando de esta manera, miren Miren que rico Si falta leche pues ya ustedes saben que la tienen que tener a la mano para agregarle un poquito más Luego de eso lo vuelven a mezclar con el mismo ingrediente Ya ustedes saben que este sustituto, ustedes pueden usar cualquier clase de pan Howie bread, right bread, white bread Lo mejor es el country white porque este es uno de los mejores panes más macizos Que rinde más en asuntos de restaurantes y comidas Ya les vamos a mostrar como quedan ya al darle vuelta Entonces ahora mismo vamos a darle vuelta a los primeros que pusimos Darle vuelta a los primeros que pusimos, miren esto Algunas veces esto tarda para cocinar Pero ya cuando el grill está bien caliente De 10 a 5 minutos estos están listos para comer Lo podemos combinar en cualquier tiempo de comida Esto se ve delicioso, el aroma que echa es muy excelente Un cafecito, leche caliente, un chocolatito Como ustedes quieran acompañarlo Por si lo ven reseco, pues ya ustedes saben que lo que les queda encima del pan Esto podemos echar encima del pan Y esto va a quedar excelente Es una comida, mucho el americano la usa Lo podemos usar como les dije, white bread, Howie bread Estos son unos, una comida como le dicen, una french toast Pero en español es tostadas francesas Esto es muy delicioso, a mi me encanta comerlas en mi trabajo Uy, y estos Ya estos ya van a quedar tostaditos para ir ya en la Al plato, luego de eso miren, tienes que pintarlos un poquito Para que no les quede muy blanco A estos a veces me los piden en mi trabajo Dar, medio, medio oscuritos Pero se les pone la canela Conocido como cinnamon en inglés Vamos a darle otra vuelta Y luego de eso yo se los muestro Ya cuando lo vayamos a servir en el plato Para que lo disfrutemos Suscríbanse a mi canal Ok, ok Y como pueden ver mis amigos Así quedaron mis french toast Las tostadas francesas Ahora mismo los vamos a servir Aquí están los que sobraron Y aquí están los que vamos a servir ya Mira aquí está la rica miel Para que ustedes vean Ya están servidos Miren que rico esto Así es como estos nos van a quedar Que rico Miren amigos No se olviden suscribirse A nuestro canal Cafecito Que tenemos un vaso de café ya listo Y la miel Adiós Así quedaron Miren esa miel Que rico Como está desmalteando esa miel Bendiciones a todos Y no se olviden Darle al like Y Y suscríbanse a nuestro canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!